Es lindo salir a la calle y aparte con humor, y él nos va a explicar a ver, porque también es su forma de ser, la tenemos en presencia en Sonrisas Compleses, y le damos la bienvenida al señor Diego Angeli. Muy buenas tardes, Marcelo Rocha te saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo les va, Diego? Realmente muy bien, realmente muy bien, muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos, por estar y participar en el programa. ¿Cómo andas, cómo te iniciaste vos con el tema de decir el tiempo, la meteorología y demás? Y aparte ponerle humor, ¿no? Bueno, en realidad la historia mía con la meteorología tiene como dos comienzos. Pero, bueno, les cuento, yo trabajé mucho tiempo en rock and pop y me gané un poco la vida hablando de música, hablando de rock, presentando videos. Y durante todo ese tiempo yo tuve la oportunidad, bueno, de viajar afuera al exterior a transmitir conciertos. Eran épocas donde acá el cable tenía 16 canales, muchos canales no llegaban. Y yo aprovechaba muchos días que venía a Estados Unidos para ver televisión allá. Digamos, para ver qué se hacía, cómo era la televisión norteamericana, ver videos y todo eso. Y cuando yo iba había dos trabajos que a mí me fascinaban. O sea, no como trabajos, pero digamos que había dos tipos, digamos, de trabajo televisivo que yo me dedicaba viendo que uno era los predicadores y el otro era el buen arma, el hombre del tiempo. Y a mí me encantaba, me encantaba. O sea, digamos, a nivel oratorio a lo que hacían. Y yo, el presentador del tiempo era como la estrella del noticiero. Y eso era lo que a mí siempre me... Ah, yo creo que lo que dice. No me causó mucho... No me causó mucho... Sí, sí, pero me causó mucho más el decir, bueno, pero acá la estrella del noticiero es el presentador del tiempo. Y después con el... Justamente con el paso de los años, yo, bueno, hijo también de ingenieros y todo eso, yo tenía... Siempre tuve así como un gran amor por la meteorología y estudié, me puse a estudiar, me fascinó. Y lo pude hacer, lo pude hacer. O sea, pude darme el gusto de estudiar algo que quería. Lo estudié de bastante más grande. Y un poco aplicar también todas esas cosas que yo veía en la televisión de afuera. Cómo ellos hacían un trabajo muy divertido de algo que por ahí, en sí mismos, era un poco más académico, más serio. Y eso un poco me dio la, digamos, la ruta de cómo trabajar un poco. En algunos países, las chicas que dan el pronóstico del tiempo están media desnudas. Usted no haría eso, digamos. Sí, sí, sí. En un momento lo iba a probar, lo iba a probar, no iba a ser así como... Llegué a pensar en ponerme algún implante, lo dejo un poco más para adelante, ¿no? Pero si es necesario, bueno, sí. Si tengo que afrontar la competencia, lo haré. Además has formado una dupla con Mariela Fernández, que se complementan los dos mutuamente para todo ese tipo. Tanto ella con las noticias, vos con el tiempo y se complementan mucho ambos dos, ¿no? Nos hemos divertido mucho con Mariela, realmente sí. Realmente sí. Nos hemos divertido mucho trabajando, inclusive, muy, muy, muy temprano. Y sí, de alguna manera, antes lo dijeron que empezaba tan temprano. Nosotros, muy temprano, ya a las 5 de la mañana, hacíamos cosas muy, muy divertidas. Y realmente sí, la hemos pasado muy bien, la hemos pasado muy bien. Creo que la ventaja era que nuestros jefes estaban durmiendo a esa hora. Así que podíamos hacer todo eso que hacíamos. Diego, ¿cómo te va? Carlos te saluda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Sabés que este sentido del humor que vos tenés, que en definitiva, como decía recién Marcelo, nos ayuda a salir temprano, a la mañana y con buena onda, aunque sepamos que va a llover o que va a estar mal el clima durante todo el día, pero esto también ha despertado como una impronta en muchos de los pronosticadores de tiempo. Y creo que fuiste uno de los precursores en ese sentido, ¿no? Y en algunos canales, inclusive, probaron con imágenes femeninas. ¿Hay como una pica entre los distintos equipos de trabajo que se dedican a este rubro o se llevan todo muy bien? No, hay pica, obviamente. Hay pica y hay competencia, es verdad. Bueno, pero creo que todo nace como la iniciativa de poder, digamos, decirle buen día y una especie de comunicación al laburante. Nosotros teníamos eso que intentábamos como hablarle al laburante y sabíamos un poco qué era lo que le pasaba por la cabeza. Decir, bueno, ella se levanta muy temprano, empieza el día, no es momento para cierto tipo de noticias, es momento como para levantarle el ánimo, para sacar una sorpresa muy temprano. Es un muy buen momento para que la gente se riera y de alguna manera también tenemos como una comunicación así muy plana hacia lo que era el laburante promedio que tiene que ir a laburar, a tomarse el bombi, a ir a la fábrica, a ir al negocio o a la misión que se levantó para estudiar. Y eso creo que fue una de las cosas que la gente valoró mucho. O sea, saber que nos poníamos un poco en la cabeza de las personas que se tenían que levantar temprano y que realmente tenían un día pesado por encima y que no era momento para un análisis político, ni para policial, ni para esas cosas de los noticieros, sino que era momento como para decir, bueno, buen día, vamos a divertirnos un poco, tenés un día difícil por delante, así que fue un momento como para empezar con problemas ahora. ¿Cómo llegaste a la dupla con Mariela Fernández? Y arrancar en la mañana de ese 5N. Y con Mariela yo recuerdo que... También era una gente de noche, ¿no? Sí, no, con Mariela recuerdo que en un momento yo era el presentador del tiempo, o sea, me presentan, bueno, digo, va a empezar a trabajar con vos y va a empezar a las seis y media de la mañana y hubo como una sintonía así, inmediata. Ella me conocía a mí también, ya de rock and pop, y hubo como cierta cosa de, uy, pero acá podemos hacer un lío tremendo, como que nos entendimos. Y yo ya solo empecé a vivir más temprano y que nos entendimos inmediatamente, o sea, hablábamos el mismo idioma y nos divertíamos mucho y en un momento disfrutábamos lo que hacíamos y se dio esa conexión, o sea, entendíamos qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, teníamos como la misma idea en la cabeza y ahí empezamos como a darle forma a un programa que tenía que ser creativo, divertido, con timing y que tenía que de alguna manera ser muy diferente a lo que hacían los demás noticieros. Y así como que ella entendía mucho el idioma, lo que yo tenía en la cabeza y yo entendía mucho también lo que ella tenía en la cabeza y de alguna manera también como que el programa era como una impronta radial en esa cosa, era también una cosa así más, era un programa hasta de radio en televisión. Claro, porque de alguna forma la televisión de un tiempo a esta parte se volvió algo así como la radio en colores, ¿no? Es una compañía que está ahí a la mañana, lo que antes ha sido una radio encendida ahora está en el centro del hogar mientras la familia se prepara para salir, básicamente funciona así. Sí, sí, tal cual, sí, sí, es lo que la gente va... O sea, si la gente quiere buscar las noticias, la pueden encontrar en la computadora, o sea, no nos informan a través de la televisión, si la gente tiene que estar a otro rato del tiempo, las tienen en su teléfono... Nosotros en ese momento teníamos que la gente nos miraba por otras cosas, o sea, que si realmente la gente quería informar, se podía hablar y el diario tenía muchísimos canales, que la gente en realidad lo que buscaba era esa compañía que también la gente tenía en la radio. Que la gente vendía la televisión para que le cuente las cosas, pero que también se las cuenten de otra manera. Y nosotros como que lo entendíamos así, que la gente más allá de la información quería un poco de compañía. Más allá de la tele, ¿cómo te fue en el stand-up? Y eso fue un hobby, fue una suerte así de diversión, podría decir. No me fue mal, pero es algo a lo que hay que dedicarse, que hay que darle muchísima dedicación, y hoy por hoy no sé si puedo ponerle estampo el cuerpo, pero yo me he divertido, yo me he divertido. No me lo he tomado tan profesionalmente, pero guardo mucho cariño de los tiempos del stand-up, de esa suerte de subirse al escenario y tener ese vértigo, de decir, bueno, hay 70 personas ahí que pagan la entrada y que las tenés que hacer reír. Y bueno, era un poco también el espíritu de la tele, la gente iba ahí a desconectarse. Pero yo lo disfruté mucho. Creo que le hice igual mucho más al stand-up. Pero lo disfruté mucho. ¿Pensás volver a eso? No en lo inmediato. No, al stand-up no en lo inmediato. No, no es una puerta que haya cerrado. Pero lo que pasa es que el stand-up es como para dedicarse al 100% y no sé si hoy en día puedo dedicarme totalmente a eso. Y decime, Diego, ¿en radio dónde estás? Me dice, ya me perdí. En radio estoy ahora a la mañana con Mario O'Donnell y estoy también haciendo los viernes con Matías, basta de todo. Pero bueno, es algo como que es como mi gran refugio. Es algo que siempre disfruto mucho. Es como la comunicación, como a mí me gusta que sea. La radio es algo mágico. Es algo que nunca va a poder ser igualado por la televisión. O sea, la compañía radial, la creatividad radial, las ideas radiales nunca van a ser... nunca se van a poder reproducir televisivamente. Decime, Diego, y con esto te quiero preguntar algo. O sea, el tiempo cuando vos lo estás dando, te debe haber pasado un montón de veces que decís va a llover, va a llover, va a llover, lo que tiene la meteorología es que al no ser perfecto, al no ser matemáticamente perfecto, o sea, para mí que las computadoras no puedan todavía pertenecer a la naturaleza y que esas todavía se margen, para mí es increíble. O sea, para mí que las computadoras todavía no puedan alcanzar el comportamiento de la naturaleza es algo que celebro mucho. O sea, inclusive hasta acá, en cada error siempre hay algo que aprender, pero yo celebro eso todavía, que no podamos predecir el comportamiento de la naturaleza. Para mí es todavía un baluarte. El día que lo hagamos no sé qué va a poder pasar, pero me encanta, me encanta todavía que la naturaleza tenga el corte final y que en algún momento la naturaleza haga lo que se cante. Decime, de todos los pronósticos del tiempo que puede pasar, de todos los fenómenos de la naturaleza que podemos tener en esta parte del continente, ¿hay algo que no nos puede pasar? O sea, un terremoto, le hablo de acá, de Gran Buenos Aires, ¿no? Terremoto, tsunami, ¿qué cosa no nos puede pasar? Pero que no se sorprende de que si no pasa. Bueno, obviamente no nos pueden pasar huracanes porque nuestro mar es mucho más ferio, entonces ya no tenemos los fenómenos de huracanes como tenemos por ahí, sí, en las plantas farmacias territoriales. Eso no podemos tener porque, obviamente, el agua es mucho más fría. No podemos tener terremotos porque no estamos en el anillo de fuego, digamos, en la zona de falla físmica, que es más el sector de Cordillera o es más el sector del Pacífico. De alguna manera nos ha tocado como una coordenada bastante más tranquila, sin duda, pero por lejos. Está bien. Bueno, pero no nos salvamos del dólar y de la inflación, esa no. No, 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 no. No, no, obviamente los dioses se encargaron de darnos ciertas variables como para mantenernos siempre estributos. Sí, 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 sí. Diego, ¿cómo viene la semana en materia de tiempo? ¿Cómo está el clima este día? ¿Frío? ¿Muy frío? ¿Súper frío? Muy frío, muy frío. Van a estar todos ahí tiritando en la parada, esperando el bondi. Van a estar emponchados, así que por lo menos el invierno sigue. Sigue, sigue por varios, varios, varios días. Es una semana con muchos. ¿Es por las levadas de la Patagonia? Perdón que te interrumpa. Y bueno, el aire frío que está ahora entrando y todo el aire que ha circulado, sí, es la misma masa de aire que ha dejado tanta nieve ahí en la Patagonia. Así que hay que seguir ahí peleando contra el Yeti porque, sí, nos queda invierno y nos queda frío. Y todo este frío que está reentrando justamente es el mismo frío que causó en la Patagonia. Bueno, Diego, quiero agradecerte estos minutos para nuestro programa Sonrisas Cómplices por Sónica Más. Agradecerte tu tiempo, la entrevista. Gracias por tu cordial saludo. Agradecerte mucha suerte y que no llueva por lo menos acá a fin de mes, por lo menos. Bueno, no tengo amigos tan influyentes, pero intentaré hacer lo que pueda. Si ustedes necesitan que no llueva, bueno, paro todo. Mientras no me mandes un ovni. ¿Perdón? Decirle a Mariela Fernández de parte de Marcelo Rocha que no me escape. Ok, ok, ok. Cuando cumplimos los 100 programas me grabó muy cordialmente un saludo con la PEW en la 100. Claro. Que lo tengo guardadito, ¿eh? Bueno, se lo voy a decir. Un abrazo grande. Gracias, Diego. Otro para usted. Un abrazo. Un abrazo para vos, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Diego. Pasó por Sonrisas Cómplices. Diego Angeli. El Hopo Angeli. Seguimos con el programa. ¿Qué le parece, Prina? Me parece muy bien. Teléfono para comunicarse. Que no lo habíamos dicho. 15, 6, 7, 8, 4, 2, 5, 2, 3. A ver, repítamelo que no lo anoté bien. Espere que te voy a notar. Yo se lo pasé, ¿eh? 15, 6, 8, 8, 4, 2, 5, 2, 3. Falta que me diga, no entendí la letra. Para dejarnos mensajes, saluditos. O para hacer publicidad. Seguimos en Sonrisas Cómplices. Vamos. Bye.